Muy bien, en el día de hoy nuestra invitada ha elegido canciones que marca momentos especiales de su vida. Así que, Juan Piquerido, señor director, primer tema, por favor. Yo quiero... ¡Ah! De música ligera Nada nos vibra Nada más queda Te veo muy de la fiesta, ahora. Que los cumples de estar como... Me encanta. Me encanta. Me encanta festejar, me encanta la música y esto me recuerda... ¿Dónde va tu vida? Jugamos Mejía, adolescencia, ya casi a punto de ser mamá. Un hermano que le llevó tres años. Adrián, que le mandó su música enorme. Un gran productor. Un gran productor ejecutivo. Y la verdad es que él amaba esta música y yo siento... Bueno, mi hermano... Siempre fuimos muy pegados al ser hijos de padres separados. Viste que los hermanos empiezan como a unirse mucho. Yo tenía mucho miedo de noche cuando era chiquita y era la más grande. Y él me daba la manito para dormir. Mi amor. Es un amor. Y esta música me identifica mucho él, esa época, que éramos muy jóvenes, con muchas ganas. Hicimos una marca que se llamaba Aracoeli, que era una marca de ropa que amamos. Que me acuerdo que teníamos solo... En ese momento 12 mil dólares eran... No sé cuánto era. O no es lo de hoy. Y me acuerdo que fuimos a hacer remeras. Y el hijo de puta que nos hizo hacer remeras nos hizo hacer 10 mil remeras. Puta que te parió. Total, ustedes van a dejar... Todavía las tenés. Decía, todavía seguimos vendiendo. Decían, ustedes las van a entregar en cualquier lado, le van a pedir de a 20, de a 100, qué sé yo. Y entonces salimos con mi hermano. Fui a 600, las remeras en Ramos Mejía, las cargamos atrás. Yo empezaba reciente, estoy hablando de 90, 91. Todavía no había explotado la publicidad de Shein. Claro, claro. ¿Ok? O sea, nadie... Ay, sí, la chica de la bebida. Sí, sí, sí. Pero nadie... No. Entonces bajamos y nos pedían una negra y una blanca. Nada más. Pero toda esa época me recuerda mucho ese vértigo de querer, de desear, de soñar, de proyectar. De lanzarse a la vida, ¿no? De regalar a la familia calidad de vida. Se nota que estás en un momento donde revisaste, acomodaste... Todos los cajones. Ni te rearmaste porque se te ve muy luminosa. Estoy gritando, estoy gritando mucho. No, no, para nada, estamos bárbaros. Te pasó, en los últimos años te pasó de todo, Ará. De todo, me pegaron por todos lados, sí. Pero... Pero estamos como el junco que se dobla. Pero ¿sabés qué pasa? Cuando vos tenés en la familia donde hay... A ver, la mujer, el hombre ocupa un lugar en la familia y la mujer ocupa un rol también. Y es muy importante, que es el rol de formar, ¿no? El padre es la ley, la madre es el nido. Entonces, yo vengo anidada de mujeres con mucha fortaleza. De una abuela que en el año 1930 tuvo un hijo soltera y tuvo esa valentía. Y un hombre que la amó toda la vida y le dio el apellido a ese hijo. Una abuela sola que a los nueve años quedó sin mamá y crió nueve hijos. Viuda a los 40 y se formó y hizo un montón de cosas. Digo, una mamá con mucha valentía también, que la añoro y la duelo todos los días de mi vida, con distintos oleajes. Y yo no puedo fallar. O sea, yo no puedo fallar ese linaje de mujeres. Es como que esas mujeres me han construido. Por eso, muchas veces es, che, me dijeron que vos tenés un carácter. No, yo tengo carácter porque nunca me voy a liar a nada que no quiera. Nunca voy a ser lobby para ser parte de. Y nunca me voy a formar parte de una comunidad porque si no, no vas a estar. ¡No estoy! O sea, eso lo tengo clarísimo. Entonces, eso me forma. Y esos son mis hijos también. Son iguales. Sí, iguales. Florencia es igual. Estuve hace unos meses acá y es como... Pero Fabi dice, no hay nada más parecido. Vos decís que tu hijo es parecido a vos. Y Fabi todo el tiempo me dice, la que más es parecida a vos es Flor. O sea, ante cualquier adversidad sale adelante, te la cuenta cuando lo resolvió. Yo soy igual. Viste que uno dice, generalmente las mujeres, más en el caso de la familia que venía yo, era como que la querías fortalecer mucho, en todos los órdenes. Muchas veces puede funcionar, muchas veces no. Pero la verdad es que, bueno, si hay alguien que se parece mucho a mí en su manera de accionar, es ella y me enorgullece, es una laburante, como lo es Toto. Los dos, tus dos. Se olvidan los títulos, se olvidan de todo. Sí, por supuesto. Son parte del mundo. Y eso me encanta. Son personas hermosas. Vamos a ir al próximo tema del disco de la vida. Ah, vamos a los dos. Sí. Nada, cuando estaba en séptimo grado, cuando estaba, que tenía a mi novio Hernán Arbulo. Un beso, Hernán. Que íbamos a bailar y nada, la felicidad que me daba ir a bailar. Y todo un tránsito bastante heavy en ese momento, abuela enferma, bastante lío en casa. Y a mí me encantaba ir a bailar y sentirme bien. Me recuerda todas esas cosas que también lo decía con la producción. Yo, hay algo que para mí fue fundamental, que siempre lo digo. Como yo fui, y lo dije en la nota de Sebastián Soldano, una observadora de mi mamá, desde el día uno. Yo siempre hacía cosas para que ella sonriera, fuese feliz. Y lo logré. Entonces, eso para mí es, por más que no la tengo hoy, es una gran satisfacción haber logrado hacerla reír, hacerla viajar, tener su propia casa. Todo es un laburo. Y hoy, que no la tengo, yo a veces le digo a Fabi, se me fue una tarea. Una tarea que hice toda la vida. Porque desde el día uno, fui una observadora de ella. Entonces, ahí, yo imitaba mucho en esa época a Rafael Acarra, me subía a los escenarios. Todo. Todo para que ella sea feliz. Y lo lograste. Quería que sea feliz. Lo lograste con creces. Así es, sí. Qué lindo poder vivir con esa tranquilidad. El próximo tema, por supuesto, está auspiciado. Con Tulipán, experimentá, disfrutá y sentí placer seguro con todos sus productos. Tenemos sexto y lubricantes íntimos y una amplísima variedad de preservativos. Si tengo una novedad, cuando entras a la tienda de Tulipán Online y pones al dente 20, tenés un 20% de descuento en todos los productos. Es genial. Además, lo pagás como querés y te lo llevan a tu casa. ¿Qué más querés? Que vaya yo con la careta de Marcelo. Te vas a la esperanza. Pero sí, pero dale, Fer, dale, calmate. Entrá a tulipán.com.ar o a sus redes sociales y descubrí toda la familia de productos. Encontralos en todos los kioscos, farmacias y supermercados del país. Con Tulipán, placer seguro. Amor, eres mi religión. Mi religión de maná, ¿por qué está en el disco de la vida de Araceli González? Me encanta, porque me acompañó mucho en una etapa de la vida que estaba muy sola y muy descreída a volver a enamorarme de alguien. Y cuando conozco a Fabi, Fabi es muy romántico, uno de los temas de un CD que él me armó para mí era este. Ay, te armó un CD, me lo muerto. Me armó un CD. El compilado para Araceli. Sí, pero me puso Bendita tu Luz, que me parece que eso es perfecto para nosotros dos. Este tema que me parece que es maravilloso. Y bueno, no me acuerdo. Me armó un CD, sí. Ahora, vos, así como se te ve tan de, ¿cómo lo podemos decir? De ir al frente, sos muy ingeniosa también, porque te has metido. Yo veo que no tenés escrúpulos, Araceli González, y dame infama. Tía. Porque se me olvidaste infama. ¿Qué es? ¿Qué pasó? Ahí está, Max. Quinta, vente. No, o sea, vos no tenés problema. Ya Julián Weiss, para dormir con Julián Weiss, te inventaste lo de un asesino. Sí. Y es verdad que para levantarte a Fabián Macei, te hiciste la devota de la Virgen de Lourdes. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso, Araceli? En realidad está mal la información, pero la voy a arreglar. A ver, por favor. Yo tenía el médico de cabecera de mis hijos, que todos los conocen, todos los que están acá, que son parte de mi vida, si tenían un problema en la garganta, decía, llamemos a tal persona. Perfecto. Atendió a todo el mundo, hasta a mis perros, que es lo que atendió. Ah, un profesional. Me dijo, Araceli, vos tenés que cambiar tu vida, vos tenés que conseguir un hombre que te ame, que esté con vos, que te acompañe, que sea parte de tu vida. Tenés que ir a la Virgencita de Lourdes. Entonces yo digo... Anotando todo. Sí, sí, sí. Anotando. Vamos el sábado. Entonces yo dije, bueno, bueno, voy, voy, voy. Y bueno, nada, me empapé del agua de la Virgen. De la cascada. Así. De la cascada de la Virgen. Era flashtun. Se tiró en cosas así con agua bendita. Y pedía, por favor, por favor, por favor. Al mes yo voy, no puedo dar ningún nombre. Me encanta esto. No puedo dar ningún nombre porque hay mucha gente que se queda sin trabajo. ¡Tenés! Ya nos cargamos a varios. ¿Quién será? Ahí, entonces, ¿dónde estaba? Después, al tiempo de la... El agua bendita. ¿Alguien te dijo algo? Ah, alguien. Una persona me dijo, pero Araceli, por favor, ¿sabés la cantidad de hombres que preguntan por vos? No, no sé y no me importa. Confidente. Hay un montón de gente que pregunta por vos. Vamos a ver quién. Bueno, Sarasa. Upa, ¿cuántos? ¿Sarasa era Fabián? No. Ah, era otro. Sarasa, Sarasa. Me parece, no, no, este conductor no. Fabián Masei. ¿Qué? ¿O? ¿O? ¿Me gustó? Me gustó. Dije, bueno, ah, sí, preguntó por mí. Sí, sí. Ok, me fui. Llegó un grupo de amigas. Esta persona preguntó por mí. ¿Cómo diciendo? ¡Hay alguien que gusta de mí! Claro. Y las amigas así. ¿Hay alguien que gusta de mí, chicas? Sí, Araceli. Bueno, nada, le digo, me parece que me encanta. Organicemos algo, lo tenemos que ver. No, bueno, no, qué sé yo. Bueno, llámenlo por teléfono. Díganle que Araceli les quiere hablar. Yo sé que la madre anda en algo que, no sé, tira las cartas. Algo hace la mamá. Entonces dice... No, tengo el número, ok. Bueno, hola, ¿qué tal? Estamos con Araceli, quiere hablar con vos. Y pone, ja, ja, ja. Ah, es un estúpido, dije. Upa. Fabi. Ah, es un estúpido, dije. Dame el teléfono. Pero en la esquina. Hola, ¿qué tal? Fabián, ¿cómo estáis? ¿Estáis? ¿Cómo estáis? Soy española. Hola, ¿qué tal? Fabián, ¿cómo estás? Soy Ara. Araceli, ¿cómo va? Ay, así le hablaste ya, me le boteaste un poco. Sí, sí, estaba de bota. Sí, estaba de bota. Sí, un poquito así. Entonces le digo, ay, mirá, recién te escribieron, yo quiero hablar con vos, es verdad. No hablaba. Me dice, ah, bueno. Me dice, sí, decime, ¿no? Le digo, mirá, me gustaría ir a ver a tu mamá, porque ando muy mal. Estoy muy mal, estoy caída, todo me anda mal. Sé que tu mamá, no sé, algo hace. Bueno, dejame que hable con mi mamá, pero ¿cómo vas a llegar? Porque mi mamá vive en tal lugar y la verdad, llévame vos. Claro. Rápido. Reina, bravo. Con tu gente. Ah, dentro. Llévame vos. Y entonces ahí me dice, bueno, bueno, dejame hablar, qué sé yo. Bueno, y ahí empezó todo. Hermoso, hermoso. Sí, empecé a fingir escenas, cosas. Todo lo que correspondía. Vamos, estamos llegando al último tema del disco de la vida que vuelve el banquito, el banquito de los sueños. Pero tengo, mirá, lo tengo que agarrar para pronunciarlo bien, pero Kiefer Sutherland. El shanky, el actor shanky. Ponenle la foto, lo sacas al toque. ¿El de 24 es? Ah, Kiefer Sutherland. Sí, ¿te tiró los perros a una publicidad? No, 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 no. Yo igual, igual a mí me pasa algo que cuando me encuentro con personajes o que me encantan o que soy muy vergonzosa, no quiero molestar. Sí, nos dimos cuenta con lo de Fabián. No, pero eso es diferente. Fuimos a San Pablo a hacer una publicidad de auto y, bueno, nada, era Kiefer Sutherland en ese momento, estaba haciendo la serie 24 que no había visto un puto capítulo. Y yo dije, ay, Dios mío. Y la de médico. Dios mío, qué momento. Cuéntenme algo, díganme cómo es. Y él era muy atento. Y fuera de todo lo que vos te puedas imaginar, era un tipo súper relajado, que se reía un montón, todo tatuado en el cuerpo y decía que sí, el día que él se muera, todo su cuerpo, podíamos leer su historia tranquilamente. Tranquilamente, está tatuada toda su vida en su cuerpo. ¿Me cuesta? Yo dije, bueno, no lo quiero ver, gracias. Bueno, no, y él estaba muy atento si yo estaba seria, si no estaba seria. Entonces, un día me reí con mi carcajada típica, que es muy característica. Me dijo, ay, qué lindo es verte sonreír. Bueno, gracias. Hasta ahí nomás. Bueno, pero bastante bien, ¿qué es? Pero bien, después me pasó que fuimos con una marca de cosmética, que yo era imagen también, fuimos a Cannes. Sí. Y llegué y estaba sentada, todas las chicas que representábamos esa marca, y de golpe veo en la pantalla grande a Brad Pitt ingresando por la alfombra roja. Y a mí me encanta. O sea, a ver, si él pregunta por mí, voy. Por supuesto. Voy. Me pregunta por la señora. Entonces, agarra y le digo, che, Fabi, ¿es Brad Pitt el que está entrando en esta alfombra roja? Me dice, sí. Y le digo, ay, qué vergüenza. Pero tranquila, son 180.000 personas. No te va a ver. No, no, no. No, y se sienta atrás mío. Hubo macho. Obviamente, todas las de L'Oreal estaban desesperadas. Sí, claro. Uy, perdón. Un beso. Se pueden sumar cuando quieran. Estaban todas desesperadas, dando vuelta a la cara. Y yo decía, no, no. Era el exorcista. No, no, decía, yo no lo quiero mirar, no lo quiero mirar. Me da mucha vergüenza, lo tenía atrás. Y me dio mucha vergüenza, no me di vuelta. Porque además estaba muy atenta a una representante de Brasil, de la marca, que estaba muy atenta a Fabián. Sí. Para su... Vosé garochina. Vosé una... Vosé una... Vosé una... Vosé una bombona que no se acerque más, porque se va a armar kilómetros. Perfecto. Última recomendación. Es hora de vivir una experiencia única de la mano de Betsson. Vas a poder jugar a los mejores juegos de slots, casinos, en vivo y las mejores cuotas deportivas. Además, duplican tu primer depósito hasta 50 mil pesos. Ingresá ahora a Betsson.com.ar y comprobá por qué es el sitio de apuestas online más grande del mundo. Acá hay un micrófono, pero podés agarrarlo, podés no agarrarlo, no pasa nada. Pero llegamos al último tema del disco de la vida. Así es. Y quiero saber por qué Te mando flores de Fonseca está en el disco de tu vida. Bueno, Te mando flores tiene mucho que ver con algo que representa a mi mamá. Rosa. En todos los órdenes. Y era un tema que a ella le encantaba y que lo escuchábamos juntas. Y que me parece hay una parte de la letra que me identifica mucho en mi relación con ella. Y la ausencia, lo que significa la ausencia en mi vida de ella. Que es muy grande. Con Sebastián Soldano, cuando hablamos, la nota se centró en ella, pero no estaba pautada así. Claro. Pero viste, a veces la vida va ahí. Y entonces yo me hice con un DJ amigo todos mis cumpleaños. Está el cumpleaños feliz, el cumpleaños en italiano, porque mi familia tiene mucho que ver con eso de parte de mamá. Y después se termina siempre con este tema de alegría y de festejo, que es como tenerla cerca. Yo es una persona que no puedo dejar de extrañar a diario. Es así. ¿Hace cuánto? 2018, pero es como que es un laburo que sigo haciendo. Por supuesto. Es como a diario, viste, es como, bueno, mamá, aparte, nada, es como una sensación de que la llamo todo el tiempo. Y viene. Y viene. Y viene. Sí, sí. Bueno, hoy acá nosotros no queremos que lloren lo que no quiera llorar. No, no, no. Nos gustan estos temas en el banquito. Sí. sueños en el lugar donde toca esa fibra tan linda y siempre coincide y sucede que la música es como el canal hacia eso. Para mí es un canal de desahogo cantarle a ella todo el tiempo. Bueno, hoy nosotros te queremos cantar un pedacito de esa canción. Que me hubiese encantado acompañarte, pero te voy a arruinar el tema. No, no. Mirá, el micrófono está acá y acá no importa nada. ¿Qué importa hacer la experiencia? Así que yo te lo dejo ahí, si vos querés, a ver si la sabés. Y entre mis sueños dormido, trato yo de hablar contigo y sentirte cerca de mí. Quiero tenerte en mis brazos, poder salir y abrazarte y nunca más dejarte ir. Quiero encontrarte en mis sueños, que me levantes a besos. Ningún lugar está lejos para encontrarnos los dos. Déjame darte la mano para tenerte a mi lado. Mi niña, yo te prometo que seré siempre tu amor. No te vayas, por favor. Para Rosa. ¡Ah! Para Rosa. ¡Hermoso! ¿Qué hermoso es escuchar la rueda así de tu mamá? Y sobre todo, ¿sabés qué? Acá que tengo el disco de tu vida. ¿Qué pudiste hacer en vida? Todo lo que quisiste con ella y honrarla y vivirla y compartirla. Y eso es hermoso. Y por eso acá le llevas un pedacito. Y dice, romperlo para los dos. A ver, eso es hermoso. ¿Qué hermoso es? ¿Qué hermoso es lo que van a hermoso? A ver. Ay, mira lo que es el caso. Esta cara de mi mamá es la típica cara que te decía, hija, ¿sabés qué no me gustan las fotos? Era la cara típica. Gracias.